Seguimos en el Broadcast Zippo Workshop 2014, esta vez con la gente de Axel. Mateo vino de Italia y nos va a hablar un poco de lo que es Axel. Específicamente un producto que se llama XTV, es un producto excelente para aquellos canales que quieren automatizar su canal de televisión y prestar un mejor servicio en alta definición. Mateo, háblanos un poco de lo que trajiste y del producto que tienes acá. Ok, gracias Danilo. La empresa está basada en Italia y trabaja en todo el mundo en una solución de radio y TV. Y con el Broadcast Zippo, nuestro mejor partner en Latinoamérica, presentamos la XTV. Es una automación compacta. Con $12,000 obtienes una máquina compacta con 8 terabytes con el play out and capture simultáneamente. Y juntos aquí presentamos también un DLG+. Es una máquina gráfica con herramientas avanzadas para gráficos, junto con la gestión de la red social. Así que, para la World Cup y para los próximos eventos de la música, que se presenta cualquier tipo de contenido de la red social, directamente en el aire, como SMS, Facebook, Twitter, RSS y WhatsApp, junto con la máquina gráfica. Así que, hay un precio alto y una promocionada en el Broadcast Zippo. Y lo que presentamos para el próximo mes, es una solución de turnkey. Con $49,000 obtienes un sistema completo con play out, capture simultáneamente, DLG para los gráficos y audio procesos, complete furniture y instalación para $49,000. Y el sistema viene con free updates y apoyo gratis para un año. Y obtienes un apoyo local y un entrenamiento local en español, de uno de los DLG guys que trabajan en tu área. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias para ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!